En esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer una polinización manual de calabaza para obtener mejores resultados al hecho de cuajar más frutos de tus plantas de calabaza primeramente voy a explicar lo que significa la polinización es el intercambio del polen que sale de las flores macho o masculinas como esta que se alcanza a ver aquí te das cuenta que es una flor macho a diferencia de la hembra porque la hembra aquí abajo justamente donde está el palito el palito que sostiene la flor pues cuenta con una bolita que es la futura calabaza por aquí tengo una flor femenina o hembra abierta donde te muestra eso que te comento que prácticamente tiene en la parte de abajo ya la bolita o bien la calabacita ya formándose esta polinización se hace de forma natural con los insectos ya sean las avispas las moscas las abejas los zancudos incluso también puede ser por cuestión del viento o también por algunos insectos como pueden ser grillos que se meten a una flor y después van a la otra y más que nada es el intercambio entre una y otra flor entonces para realizar esto de forma manual y nosotros garantizar que vamos a tener frutos cuajados y de buen porte y de calidad lo que podemos hacer es cortar una flor como esta que es macho se recomienda que sea de otra planta de calabaza es decir no de otra variedad sino de la misma variedad pero no de la misma planta es decir aquella calabaza germinó o bien brotó de aquí en este matón que yo puse mientras que esta otra guía que se alcanza a distinguir acá viene de por acá es decir que procede de dos semillas diferentes aunque son de la misma variedad con esto nosotros vamos a lograr un intercambio de genes positivos que van a lograr una mejor calidad del fruto a que si la polinizarás con las flores de la misma planta de donde vas a polinizar tu flor hembra y bien para realizar la polinización como les digo es bastante sencillo simplemente vamos a cortar una flor hembra la vamos le vamos a quitar todos los pétalos la vamos a dejar así como te la estoy mostrando y este palito que ves aquí que en realidad es el estigma de la flor y este palito que ves aquí que en realidad es el estambre de la flor es donde se encuentran los granos de polen los cuales al hacer contacto con el estigma de la flor femenina que es ésta estos granos de polen van a germinar y por lo tanto van a terminar fecundando nuestra flor lo cual se van a generar las semillas las cuales van a estar listas para después volver a generar más frutos para plantaciones posteriores y así podamos obtener buenos frutos pues bien lo que vamos a hacer es que vamos a pasar este palito por toda esta zona tal cual como lo estás viendo justamente ahorita que quede bien impregnado el polen se alcanzan a ver como puntitos blancos o bien como un polvito amarillo que son todos los granos los de polen y finalmente le dejamos ahí clavado lo que es el estambre de la flor macho en unas cuantas horas aproximadamente unas dos tres ya que estas flores no duran mucho tiempo abiertas esto es también otro dato que debes tomar en cuenta que solamente se abren por la mañana y duran máximo unas dos tres horas se va a cerrar y ya no va a permitir el paso a agentes polinizadores como pueden ser como te digo insectos abejas lo cual ya va a permitir que se quede y comience la germinación de estos granos los de polen y por ende comience el crecimiento de nuestra calabaza pues bien esto es la polinización manual para que tú obtengas un mejor rendimiento en tus cultivos de calabaza si tienes alguna otra duda acerca de este cultivo o de otro que sea parecido o bien de cualquier otra variedad o especie de plantas que quieras saber me lo puedes dejar ahí en la caja de comentarios y con muchísimo gusto lo vamos a resolver pues espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en un siguiente saludos